Es el momento en tu vida Todo empieza a temblar Come on baby, vente, sube a la pista Recuerda tus venas Comienzas a cantar Y las manos van subiendo pa' arriba Aventurera En cada sentido Aventurera En su corazón Aventurera Con su estilo Mueve, baila, dale Mueve, baila, dale Mueve, baila, dale Mueve, baila, 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 baila